Buenas noches Madrid. Buenas noches. Es un honor estar aquí. Es el turno de entregar el premio al artista del 40 al 1. Los nominados son... Categoría Global Mixtas. Nominados a... Mejor artista o grupo del 40 al 1. Aitana. Y si jugamos bien, no sale mal, solo tienes que arriesgar. Bombay. Ana Guerra. Alfred García. Moraz. Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. Presiento que te vas y ya no vienes. Y el premio Los 40 Music Awards al artista del 40 al 1 es para... Dilo tú, Miguel. Aitana. Aitana significa éxito en el idioma de la música, ya que cada canción suya o cada colaboración en la que participa va directamente a la lista de los 40. Sin duda, una artista imparable. Gracias. Yo quería agradeceros, por favor. Antes que nada, a los 40 por este pedazo de premio, muchísimas gracias. También quería compartir este premio con mis compañeros, que les quiero un montón de nominación, que os quiero muchísimo. También Universal, mi familia. En realidad no me habían preparado en sí nada, pero yo quiero agradeceros a todos vosotros por confiar en mí, porque os puedo asegurar que sin vosotros yo esto no lo tengo ni queriendo. O sea, que muchísimas gracias. Y bueno, también quiero daros las gracias a vosotros, que os quiero mucho. Gracias.